¡Ey! Muy buenas a todos, gente, saludos y bienvenidos. Aquí Charlie en un nuevo capítulo de XCOM. XCOM, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estamos, otra semana más. Vamos a estar a pasarnos aquí un ratito, una horita o así. Siguiendo aquí con nuestro comando de élites terminados de Aliens. Y nada, seguimos aquí, donde lo dejamos, que empezamos mes, 1 de abril. Habíamos cobrado y tal. Y recordaréis que habíamos interrogado a un alienígena y como objetivo principal ahora teníamos que capturar a aquel otro alienígena que vimos, que era como energía, que era de color amarillo. ¿Os acordáis? Vale, pues nada, vamos a ver con si estábamos haciendo cosas. Sí, esto está investigando, momento experimental, vale. En tema de ingeniería, construcción e instalaciones. Vale, está terminando de hacer esto, que necesitamos que termine para subir la energía. Vale, pues creo que no podemos hacer gran cosa. Vale, aquí está nuestro soldado, Ripley que está herida, cayó herida en el último combate. Y decimos que fue el que capturamos el alienígena. Vale, pues nada, vamos a buscar actividad. Ahora que pasen los días. Solicitud de Japón, satélite, pedido un satélite, armazen cero satélites, 10, 20, vaya hombre. Se han estado en un mes o sonidos, buscando los cielos de Japón, tal, 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 tal. Vale, bueno, que nos está pidiendo un satélite, nos da 200 créditos de estos para cambiar un satélite, pero no tenemos, así que ahora no. Bueno, es que yo tampoco tengo. Vale, vamos a avanzar. Vale, estos eran los generadores que han terminado de construirse, ¿no? Perfecto. Perfecto. Nueva construcción. ¿Artículos que podemos hacer? A ver, ah, es cierto, os acordáis que es verdad que en una investigación pudimos hacer esto, el módulo este de puntería, pues voy a hacer los escopes voy a hacer, fabricar, vale. ¿Cuánto cuestan? 14. Voy a hacer... Voy a hacer dos, para los francos. Para los dos francotiradores que tengo. Vale. Y... Tengo cuatro chalecos. El módulo de caparazón no puedo hacer, me faltan aleaciones. Me faltan aleaciones. Vale, tenemos una hecha que se la pusimos a nuestro teniente, es, ahora mismo. No recuerdo hasta qué rango está allá. Don Alfonso. Don Alfonso. Teniente, sí. Igual que Wesley Sniper también. Vale. Vale. Construir instalaciones. Vale, ahora ya tenemos más energía. Vale, yo quería hacer... ¿Qué quería hacer yo? Con esto tendremos más energía, vale. Transmisión de satélite. Transmisión de satélite. Esto es, lo de los satélites. Un equipo de ingenieros monitoriza la señaca transmisional. Lo de los satélites por cada dos transmisionales de satélites y ascientes entre sí. Vale. Generador, generador, taller. Vale, pues yo quería hacer... Yo quería hacer... Cuando se refiere a yacientes, se refiere también de arriba a abajo. También sirve. Es adyacente. También. No es... Tiene que ser de lado a lado, ¿no? Voy a hacer aquí una transmisión de satélites de estos. Por laboratorio. Cada laboratorio aumenta la evolución de investigación de un 20%. Bonificación de proximidad... Vale. El laboratorio tengo alguno, no. ¿Dónde podría hacer los laboratorios? Aquí he puesto un taller. Aquí he puesto un taller. Hombre, el laboratorio lo podría hacer aquí. Creo que lo podría hacer aquí el laboratorio. Aquí lo de satélite. Sí. Vamos a hacer aquí lo de satélite. Iniciar construcción. Vale. Sí. 12 días, ¿eh? Y laboratorio... ¿Cuánto cuesta? 62. 62. Vale. Sí. Iniciar construcción. Sí. Venga, va. Ahí. Construye, construye. Vale. Y estamos ya de la energía a tope. Consumida. Vale. Pues nada, fuera. Vamos a buscar actividad. Venga. Otro frenado de energía. Muy bien. Continuar. Seguimos buscando. Ahora, un experimento de investigación completa. Dame investigación. Perdón. Perdón. Ya se puede construir. Fundición disponible para la fabricación. Cañón Fénix. Al profundizar en la investigación de los fragmentos de armas alienígenas y los otros materiales recuperados, llegamos a comprender el modo en que los alienígenas hicieron que estas sustancias funcionaran conjuntamente, ya que la reducción del tamaño de estos componentes es de por sí un desafío. Decidimos centrar nuestros esfuerzos iniciales en crear un arma más adecuada para nuestros interceptores. Vale. Este es el cañón. El cañón este es para los interceptores. Son las navecitas las que tenemos. Este cañón fue diseñado para concentrar energía en un punto muy reducido y debería poder atravesar sin problemas el casco blindado de la nave alienígena. Además, hemos enviado una serie de interesantes diseños conceptuales al equipo de ingeniería. El Dr. Shen confía en poder materializar estos conceptos si dispone de los recursos apropiados y las instalaciones de prueba necesarias. Muy bien. Cañón Fénix. El cañón Fénix es capaz de infligir un daño de ráfaga inmenso, pero su limitado alcance vuelve al interceptor más vulnerable durante los ataques. Muy bien. Y nueva instalación disponible. Fundición. Desarrollo nuevos artículos para el combate o mejoras actuales en la fundición. Usa la opción. Construir instalaciones de la ingeniería para construir esta instalación. Vale. Esto no puede porque no tengo aleaciones. El traje ligero y la pistola de plasma. Cinco días. Tres días. Almas de rayo. Cinco aleaciones. Diez fragmentos de arma. Necesito misiones. Necesito recuperar cosas. Sobre todo misiones de ovni. Que caiga un ovni para recuperar muchas aleaciones y tal. ¿Qué podemos hacer? Este o este. Este va a controlar. Vamos a hacer este. Va. Que a menos trabajen en algo. Vale. Consulta créditos de investigación. Almas de rayo. Vale. Fuera. Venga. Seguimos. Focarte vida. Vale. Ripley vuelve a estar operativa. Y esto ya se ha terminado. Esto que era. Al taller. Este es el taller. Perfecto. No hago taller operativo. Muy bien. Nueva construcción. No. No tengo yo. Voy a construir ya más. Bueno. Te quedan 100 créditos. ¿No? 100 créditos. Quedaban todavía. Si. 107. Pero no. No me los voy a gastar ahora. Además. Están haciendo muchas cosas ya. Ingeniería. Muy bien. Muy bien. Si me gusta. Que trabajen. Genial. Vale. Ya ves. Ya podemos hacer esto de la fundición. Desarrollar nuevos artículos para el combate. Mejorar las actuales en la fundición. 75. 75. 75. Hostia. No sé. En el momento aún no lo voy a hacer. Muy pronto aún. Estamos a primero de mes. Voy a guardarme esos 100 créditos por si acaso. Vale. Vamos a seguir. Buscando actividad. Venga va. Vale. Ya ha terminado esto. No hay mucha actividad alienígena. Seguimos ya unos 8 días. Vale. Ya se puede construir. Nexo de satélite. Vale. Hemos tenido la oportunidad de estudiar estos dispositivos de forma limitada. Y hemos descubierto que contienen en realidad datos alienígenas cifrados que dependen por completo de una fuente de energía interna que cuando se agota hace que el dispositivo sea inaccesible. El único modo que hemos hallado de reunir información a través de este equipo es mediante el enrutamiento de su sistema de energía interna a través de una rudimentaria interfaz capaz de sortear secuencias de bloqueo integradas. No obstante, los datos alienígenas suponían en sí mismo un obstáculo aún mayor, ya que contienen un lenguaje de programación totalmente ajeno al de nuestros sistemas. Por suerte, nuestro equipo de investigación es muy eficaz y logramos formar rápidamente un pequeño grupo con nuestros mejores analistas. Ya hemos empezado a establecer patrones del algoritmo alienígena de codificación que revelan pequeños fragmentos de información útil para nuestra investigación. Muy bien. Nueva instalación disponible. Nexo de satélite. Un equipo de ingenieros monitoriza la señal de cada análisis de satélite, que es capaz de recibir transmisiones de cuatro satélites de XCOM. Modificación de proximidad, tal, tal... Vale. Venga, más cosas que podemos construir. Madre de lo menos hermoso. Nada, acerto. Ahora mismo no puedes hacer otra cosa. Joder. Vale. Venga. Vamos. A buscar actividad. A ver si... Vale. Lugares de abducción. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Estamos siguiendo en el hologlobo varias abducciones que nos han comunicado. He fijado las coordenadas. Vale, Sudáfrica. Esta es difícil. Me da cuatro científicos. Moderada. Me da cuatro ingenieros. Muy difícil. Nuevo recluto de asaltos a Argento. ¡Wow! Esto sería interesante, ¿eh? Que tiene dos de pánico. Estos tienen uno y uno. Estos tienen dos de pánico. Hostia. No sé qué hacer. Es verdad que es muy difícil, tío. Es difícil. Moderada. Muy difícil. Madre mía. No sé si jugármela. No sé si jugármela, ¿eh? Me dan un nuevo recluto así de recompensa. De asalto. Sargento ya directamente. Ostras. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Venga, va. Aquí os lo das todo. Con la lucha contra los alienígenas os lo das todo o no eres nada. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos a llevar. Ya está. Llevamos aquí a toda la creme de la creme. Me molaría poder tener... Volver al informe. Un momento. Un momento. ¿Dónde era? Academia de oficiales. ¡Ah! Necesito llegar a capitán para esto. Ah, qué pena. La voy a llevar seis, ¿sabes? Uff. No sé qué hacer. Hostia, que me lo estoy pensando. Hostia, que me está dando un... Mal rollete. Que como muera, muero, ¿eh? No puedo cargar partida. Uff. Por, 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 por. No sé qué hacer. Venga, va. Sí. Vamos allá. Vamos a darles duro. Vale. Vamos a ver. Chaleco, chaleco. A ver, tú. Editar. Equipamiento. Lo malo es eso. Que le bajará... Dos puntos. Pierdo dos puntos de vida. Pero bueno, como os quedaréis atrás... Como principalmente os vais a quedar atrás... Vale. Y tú, el negro. Venga, ponte eso. Perfecto. Lanzarcos. No, ahora no hace falta el lanzarcos. Así que te vas a poner... Ripley vas a poner... Chalequito. Y... Tú... Llevas una granada. Bueno, estaría bien... Llevaros una granada. Pero estoy por ponerte chalequito también... Para que tengas más... Puntos de salud. Porque esto es muy difícil. O sea, esto... Ojito, cuidado, ¿eh? Eh... Pum, 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 pum. Bueno, tú llévate ahí. Lleva la granada. O lleva botiquín. Por si acaso. Las granadas van muy bien, eh. La verdad. Y me han salvado en alguna otra ocasión. Ah, vamos a ir a la granada. Botiquín no llevo. Así de chulo soy. No llevo botiquín, eh. No llevo botiquín, eh. A ver, un momento. Llevas la de caparazón esta. Vale, sí. Ah, sí. Vamos. Vamos, venga. Que sea... Lo que Dios quiera. Pero ya verás, claro que sí. Ya verás como sí lo hacemos. Venga. Tengo aquí un equipo de élite... Entrenado para ello. En lugar de la misión. Bajando. Venga, bajamos. El emplazamiento de esta operación será a Canadá. Muy bien. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Muy bien. Barrear en lugar de aducción. Identificar amenaza. Neutralizar todos los blancos hostiles. Consejo. Un soldado que sobreviva a una herida crítica puede recuperarse, pero se ofrecerá una reducción permanente de su voluntad. Anda. Operación Manto Sombrío. Miradlos bien, ¿eh? Mirad sus caras. Quizás la última vez que los veáis. Vamos allá. Con la calma, ¿eh? Vamos ahí con la calma. Moverse y... Jefe central, al habla Big Sky. El equipo de intervención está descendiendo. Esperamos sus órdenes. Entendido, Big Sky. Le recibo perfectamente. Strike 1 tiene luz verde para el despliegue. Vale. ¿El mapa por dónde va? Por aquí, ¿no? No me gusta... No me gusta de que no haya un sitio donde pudiera subirme con los francos. Muy mal. Muy, muy, muy mal. Muy mal. Vamos a ver. Ripley. Sniper. Alice. Iván Dam. Iván Dam. Iván Dam. Iván Dam. Vamos a ver, Iván Dam. Vente para... Ojo con los coches, ¿eh? Ojo con los coches que explotan, ¿eh? Cuando les disparan y tal. Vamos a ver. Venga, con la calma. Aquí. Guardia. Guardia. Don Alfonso. Tú avanza rápido aquí. Muy bien. Tú. Aquí. Reguárdate. Vale. Ripley. Aquí. Guardia. Por si acaso. Y Alice. Aquí hay una casa. Que no me gusta nada. A ver. Empezar aquí en esta esquina tan rara, tío. Alice. ¿Dónde te vas a poner Alice? ¿Dónde coño te vas a poner Alice? Vente aquí. Vale. Don Alfonso. Ven aquí. Guardia. Sniper. Guardia. Ripley. Ven aquí. Sí. Ven aquí. Ahí, ahí. Tres. Muy bien. Ponte en guardia. Tú. Vente aquí. Resguárdate. Ivan Dan. Vamos a ver. ¿Qué puedes hacer, Ivan Dan? No puedes hacer mucha gran cosa, eh. La verdad. Estás muy mal, eh. Estás muy mal situado. Estás muy mal situado. Eh, eh, mira. Allí hay dos más, tío. Allí hay tres y allí hay dos. Cuidado, eh. Cuidado que allí hay dos más. Venga. Hazlo. Vamos a hacer un correr y disparar. Rápido a por la presa. Venga. Vente aquí. Mira quién hay aquí. Sí, sí. Ya los he visto, ya. Dale. Dale. Ole. Sí, señor. Que escope. Ese sniper bueno. Vale. ¿Quién puedo dispararle? O sea, que con escopeta no lo voy a hacer una merda. Cambio de pistola. 53, 53, 53, 53. Vamos, me pongo en guardia. Voy a poner en guardia. Va. Venga, va. A ver qué hacéis. A ver qué hacéis. Ese posee a aquel de allí. Muy bien. Tengo que cargarme a ese. Tengo que cargarme a ese. Me cargo a ese y aquel muere. Directamente. Nada, nada. Nada, nada. Ojo el coche. Hay que salir de ahí, eh. Tengo que sacar a Iván Dán de ahí. Bueno, ¿cuántas veces vais a disparar vosotros? Hostia, aquel se esconde. Será cabrón. A ver, lo primero. Iván Dán, sal de ahí. Iván Dán, sal de ahí que el coche explota. Vente corriendo para aquí. Vale, ya veo más. Bueno. Bueno. A ver. Ripley. Alice. Tú, ¿a quién ves? ¿A quién estás viendo? Pues dale. Sí, señor. Uno menos. Perfecto. Ajá. Vale. 56, 53, 53. Dale. Oh, has fallado, tía. En serio. Tú, Alice, no ves a nadie. Estás muy lejos, ¿no? Yo te voy a tener que acercar, pero te voy a traer aquí. O sea, te voy a traer ahí. Pues guárdate, va. Y aquí el señor... PH neutro. Estoy por tirar un misilaco ahí, ¿sabes? ¿Podré lanzar un misilaco aquí? No, tienes que pegar aquí en las paredes, claro. No. No, 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 no. A ver. Vamos a traerlo aquí. Y vamos a ponerlo en guardia. A ver, ¿qué haces? A ver, explotaba el coche. Era más que he quitado a Ivan Damm de ahí. Ahora otro que posee a otro de ahí. Vaya, hombre. No me está gustando, ¿eh? No me está gustando nada como se está poniendo esto. Vamos a ver. Vamos a hacer un repaso primero por cada soldado. A ver qué ve y qué no ve. Vale, Wesley Sniper no ve nada ahora mismo. Está muy lejos. Tendré que acercarlo. Voy a acercarlo ahí. Alice también está demasiado, demasiado lejos. Vale, tú sí ves bastantes cosas, ¿no? 53, 73, 73. 73, ¿en serio? Sí, sí. Y una granada, ¿no llegas? No llega. No llega, no llega. No llega ni loco. No llega ni loco. 53, 73. Venga, va, dale a ese. Bueno, le he quitado dos. ¿Tú qué ves? No me gusta lo que ves. ¿Y tú? 26, 53, 53. Venga, va, dale. No me falles otra vez. Hostia, ¿y me vuelve a fallar? Hostia, Ripley. Eres... Muy mala, ¿eh? No sé si arriesgarme con Alice aquí, ¿sabes? Va, me voy a arriesgar. Contigo sí que no sé qué voy a hacer aún. ¿Dónde está aquí, va? 50, 50. 50. Venga, va, dale. Hostia, otro que falla, tío. ¿Qué pasa? Guau, guau, guau. Ahora me van a fugir. Me van a joder, pero mucho ahora. Vale, otro que posea otro. Guau, ¿qué están haciendo, tío? ¿Qué show es este? Uno a aquel, este a otro. Bueno, mal que también están fallando mucho, ¿eh? Madre la mano, hermoso. Guau, ese me ha dado de hieno, tío. Uf, Ripley. Hasta que él se pase, hijo de puta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. No, aún no está, hostia. Pues es un porrón, ¿eh? Vale, venga, a ver. Los francos. Alice, ¿a quién ves? Ves a ese. Ves a ese. Y ves a aquel. 65, 65, todo es igual, ¿no? Aquí está controlando a uno, ¿no? Venga, va, dale. Dime que le das, por favor. Dime que le das. Dime que le das, ¿eh? Venga, Alice, tío. Dale. ¡Dale! ¡Olé! Y ahí cae el otro también, ¿veis? ¡Olé! Sí, señor. Sí, señor, Alice. Wesley, ¿tú ves a alguien, sniper? ¿A quién ves? 74. 74. Y ese es el que está controlando a aquel otro. Dale, dale. Por lo que más quieras. Dale. ¡Me cago en tu madre! Hostia, ¿cómo me has fallado eso, tío? ¿Cómo me has fallado eso? ¿Qué? 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 Venga, a pincho. 100%. Eso no puede fallar. ¡Hasta luego! Correr y disparar. Venga, venga, venga. ¡Dam! Venga, va. ¡Dam! Si me pongo aquí, mejor, ¿no? Sí. Venga. 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 Cambia. Dale. 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 ¡Me cago en tu madre, tío! ¿Cómo me has fallado eso? ¿Cómo me has fallado eso? A ver, ¿para dónde va? Mierda. Cuidado, Ripley. Ripley está muerta. Uf. Por los pelos. No, Ripley está muerta. No, tío. Ripley ha caído. Ripley ha caído, tío. Ripley ha caído, colega. Ripley ha caído. Hostia, ¿en serio me fallas eso, tío? Maldición. He fallado el blanco. ¿En serio me fallas eso, tronco? Madre de la madre, hermoso, colega. Bueno, él también ha fallado, ¿eh? Esto no me lo fallarás, ¿verdad? Hostia, y hay dos más. Bueno, lo he dicho. Esto no me lo fallas, ¿no? Lo cajarro, tío. Joder. Recarga, anda. Estoy preparado. Alice, muévete para... Hay dos que iban por ahí. Detrás. Muévete para aquí. Anda. Recarga. Voy a recargar. Sí, sí. Voy a recargar a todos. Nada, están allí. Recarga. Wesley. Te queda bien que te vinieras para aquí. Para este lado. Vente para aquí, corriendo. Y tú. Oh, 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 oh. Oh. Qué interesante. Ven aquí, corre. Oh, oh. Vale. Y tú. Vente aquí. O por esta puerta. Vente aquí. Y en guardia. Vale. Hay algo ahí fuera. Sí, ya lo sé, que hay algo ahí fuera. Vamos a movernos así, un momento. Vale. Están aquí, están aquí fuera. Ya lo sé. Ya lo sé, que están aquí fuera. Y Van Damme, ¿alguien? No. No me ve nadie. Wesley, ¿dónde estás? Wesley. Wesley. Wesley, ven aquí. Vente. Aquí. Este sí lo he visto. Qué mal que esta no lo pueda ver, tío. Qué mal que esta no lo pueda ver, tío. Qué mal que esta no lo pueda ver, tío. La mierda. La voy a bajar aquí. Bajando. Vale. ¿Van aquí? Ponte en guardia. Ponte en guardia. Dale. O conténlo, venga. Conténlo. A ver este qué hace. Estoy bien. Vale. Vale. Dale. No me falles ahora, ¿eh? Vale. Van Damme. Correr y disparar. Ven aquí. Y dale ahí. ¡Bum! Bien. Y otra operación con éxito. Bueno. Uf. Madre de amor hermoso. Hemos perdido a Ripley. Era un gran soldado. Pero lo conseguimos. Madre mía. Bueno, bueno. Ha ido mejor de lo que esperaba. Era muy difícil, ¿eh? Recordar que era muy difícil. No me esperaba, digo. Aquí... Nos cae. Si consigo que caiga menos de la mitad. Vale. Y han subido. Alice a soldado. Ah, no. A cabo. De soldado a cabo. Y Van Damme de cabo a sargento. Muy bien. Vamos a ver, Alice. Disparo rápido. Eliminar la restricción. Fuerza con el cuidado de disparar. Hacer... A ver, se apagó. Tengo que subir a... Vale. Me permite disparar blancos que estén en el radio visual de cualquier aliado. Esto, esto. Esto sí. Esto sí. Confirmar. Como el otro. Y tengo visión por todos lados. Y... Vale. El refugio relámpago en cada turno. El primer disparo de reacción contra esta unidad falla. Concede más tiempo de personalidad de crítico contra objetivos adyacentes. Lo que se reduce al alejarse del objetivo. No, pues este. Vale. Continuar. 10 cadáveres estoide. 20 fragmentos de arma. Continuar. Perfecto. Pelotón tal, tal, tal. Vale. Que hemos ganado. Y nos dan al sargento Alex Wright. De asalto. Lógicamente el pánico ha aumentado en Europa y en África. El pánico en Canadá ha disminuido en uno. Muy bien. Estaremos observando. Esa es la situación. Desde luego que la técnica de interrogatorios de la doctora Valen es eficiente. Hostia, Sudáfrica tiene tres, eh. En Rusia. En Japón. En la India. En México. Madre mía. La cosa se está poniendo... Complicada, complicada. Quiero poner satélites. Quiero poner satélites en el sitio, pero necesito para eso lo de los satélites. ¿Qué se está haciendo? A ver cuánto... Cómo lo lleva. Quedan ocho días aún, tío. Ocho días faltan todavía. Madre mía, muy hermoso. Vale. Pues... Cuartel. Vamos a hacerle rendir un pequeño homenaje al cabo Ellen Ripley. Vamos a hacerle rendir un pequeño homenaje al cabo Ellen Ripley. Fue una gran soldado. Ellen Ripley, nuestra primera muerte de nuestro super pelotón. Bueno, estos tres son los del tutorial. Vale, recordaréis el primer capítulo que hay en el tutorial. Y bueno, claro, lógicamente el tutorial se muere en tres, porque sí. Está hecho el tutorial, es así. Pero estos no cuentan. Vale. Esta es nuestra primera... Nuestro primer soldado que ha caído en combate. Siempre se ha recordado. Bueno, recordada. Vale, pues nada. Vamos a... Pues vamos a darle aquí. Porque no... Vale. Instalación completada. Muy bien. Armas de rayo. Proyecto de investigación completado. Nueva investigación. Vamos a ver. Estudiando los métodos empleados por los alienígenas para controlar el consumo de energía y la disipación de calor en sus armas, hemos hecho avanzar nuestro armamento láser existente mucho más allá de lo que habíamos previsto. Inclusivemente ahora tenemos un prototipo funcional que combina potencia y portabilidad. Un desarrollo que antes habíamos considerado imposible. Aunque hemos tenido que reducir el tamaño de las lentes de enfoque en el proceso, hemos encontrado una escasa reducción en la potencia y precisión del arma durante las pruebas iniciales. Disponible para la fabricación, pistola láser. Disponible para la fabricación, fusil láser. Muy bien. Nuevo artículo disponible. Pistola láser. Pistola láser se vale de nuestros últimos avances para proporcionar una potente arma auxiliar que no necesita recargarse en el campo de batalla. Interesante. No necesita recarga. Mola. Fusil de asalto láser utiliza lo último en tecnología óptica para ofrecer un aumento sustancial de rendimiento respecto al Fusil X9 convencional. Muy bien. Y no puedo hacer nada más, de momento. No puedo hacer nada, tío. No puedo que ponga, que investigue nada porque no tengo... Materiales, tío. Flipa. Flipante. Que tengo cuatro aleaciones, tío, solo. Fusil láser. Necesito trece aleaciones. Ocho aleaciones. Es que no tengo aleaciones. Es que no vienen platillos blancos, ovnis. A ver. Que es el que me da las aleaciones. Bueno, tuvimos uno y ya está. Hostia, qué mal, tío. Muy mal, muy mal. Muy mal. La financiación... Varios miembros del consejo han expresado su interés en adquirir algunos de los artefactos que hemos recuperado. Sin embargo, deberíamos tener cuidado a la hora de escoger los artículos de los que nos desprendemos. El equipo de investigación podría no haber descubierto aún su auténtico valor. Fuente de energía domni dañada. Este objeto no posaba los efectivos y se puede vender libremente. Nada, poña, qué bien. Pues la vendo. Si no sirve para nada, la vendo. Vale, es que no tengo nada más. Hostia, qué mal. No puedo comprar, pues solo puedo vender. Pues nada, vamos. A ver si aparece un ovni, tío. Vale, laboratorio listo. Muy bien. Nueva construcción no. No puedo construir nada. Bien, un ovni. Vale, desplegar interceptor. Venga, va. El 1, el 1. Venga. Alza el 1. Venga, ya lo tenemos. Dale ahí. Hostia. Uy, que nos fule, eh. Uf. Vale, vale. Esta era mediano, eh. El ovni. Vale. Vale. Pues venga. El Viar Sky Ranger. Vale. Sentido táctico. Concede más 5 de defensa por cada enemigo a la vista. Agresión. Concede más 10% de prioridad de crítico por cada enemigo a la vista. Concede más 5 más 5 de defensa por cada enemigo a la vista. ¿Cómo tengo al otro que es el otro que es el otro de asalto, no? Sí. Salvaje. ¿Qué le puse? ¿Qué le puse? Le puse el de agresión. Venga, sí, agresión. Además, se llama Devil Dog, agresión. Sí, sí, sí. Somos agresivos. Claro que sí. Confirmar. Y... Van Damme tiene esto puesto. Reflexo relámpago. Cagaturno. El primer disparo de relaciones. Bayer. Sí. Concebete de sobrevivido crítico. Contra el objetivo de... Vale, no. Es este. Venga. Claro que sí. Alex Wright. Devil Dog. Buen apodo, sí señor. Y a Van Damme le han puesto automáticamente el apodo de salvaje. Mola, sí. Mola salvaje. Granada, scope, chaleco, granada. Granada y granada. Granada y granada. No. Voy a poner... ¡Ay, no! Me he equivocado. 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 Una pesada, ¿recordáis? Y a Pablo Bruno. Apoyo. Vale, que estos son... ¿Qué eran? ¿Soldados? Soldados, sí. Soldados. Ahora no, fuera. Voy a poner al Devil Dog. Vale. Editar. Y te voy a poner... Pe, 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 pe... Esto. Escope, chaleco, escope y tú quédate con la granada tú, Van Damme. Tú sí, tú te quedas con la granada. Vale. Bueno, gente, vamos a hacer una cosa. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Es que estoy viendo la hora que es y tengo una cosita de todo cosas que hacer y no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Porque veo que la misión va a tardar X minutos y francamente no me va a dar tiempo. Tengo que dejarlo. Tengo que dejarlo aquí ya. Entonces voy a hacerle una cosa. Voy a volver al informe. Vamos a volver aquí un momento. Aquí. Exacto. Y lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Ahora guardaré aquí. Y lo vamos a dejar aquí. Es que es eso. Me pilla la misión que no me va a dar tiempo a terminarla. ¿Por qué me tengo que ir? Y nada. Pues nada, lo dicho. Lo vamos a dejar aquí. Entonces en el siguiente capítulo justamente iniciaremos de entrada ya la misión directamente. Porque además la tenemos ya ahí. Ya la tenemos. Venimos aquí y la tenemos aquí para asaltarlo. ¿Vale? Entonces pues lo vamos a dejar aquí justamente. Y nada, espero que os haya gustado. Dejar un like si es así. Recordar suscribiros al canal. Pues dejar abajo en comentarios lo que queráis. Y nada, os invito al siguiente capítulo. ¿Vale? Así que un saludo a todos. Sed buenos.